Todo surge hace unos dos meses aproximadamente, sabría decirte bien la fecha, y donde Martín nos llama, nos comenta que a él nos había... a él nos llaman del Ministerio de Educación de la provincia. Martín queda a cargo de ese kit, que es con el que armamos el robot. Nos elige a nosotros, nosotros la Luther King, acá en la punta tiene una orientación en informática y robótica. Entonces nos convocan, y a los chicos de la Mandela, el concurso requiere también de chicos que hablen bien el inglés. Tenemos los dos chicos de la Mandela, que obviamente también estuvieron trabajando a full y armando, no solamente para interpretar las cuestiones como el reglamento en inglés. Onyx es un robot, ese robot cumple la función de los objetivos que tenemos que cumplir dentro de la cancha, que es un emulador de un robot que juntaría basura en el océano. El torneo se llama Ocean Opportunities. Este robot, la basura va a estar emulada por pelotas de chicas, y unas pelotas de tipo, casi el tamaño de la pelota de volei. El mismo tiene que juntarlas en tres niveles que va a haber, de reciclaje, de recomposición de vuelta como ya material reciclado, y donde se va a juntar, que va a ser la parte más básica. Terminando ya el partido, una de las cuestiones que más puntos le va a dar a Onyx, o a cualquiera de los robots que compitan, va a ser colgarse uno de los niveles ya que está determinado, con un gancho que ya van a poder ver cómo funciona, y del cual se tiene que colgar. ¿Qué se espera de esto? Bueno, tenemos muy buenas expectativas, el robot se ve muy bien, hemos estado espiando algunas cuestiones, o hemos visto algunas cuestiones en otras provincias, y nos vemos bien. Queremos tener una buena posición allá. Queremos tener una buena posición allá.